Presidenta Boluarte no registró el Rolex en su declaración jurada. Costosa joya es, de antaño, y fruto de su trabajo, explicó. En mi ADN no está ser corrupta, dijo. En ciertos casos las joyas costosas, relojes de alta gama, accesorios personales exclusivos, suelen delatar signos exteriores de riqueza oculta en funcionarios públicos poderosos, como es el caso de un presidente de la República. La mandataria Dina Boluarte es objeto de atención mediática después de un reportaje periodístico que documentó su afición por coleccionar relojes elegantes de pulsera, al menos una docena de ellos, uno de los cuales es un Rolex de acero con oro rosado valuado en 14.000 dólares americanos. El hecho concreto es que desde el año 2018 hasta 2021, Boluarte no incluyó en sus declaraciones juradas la posesión de la mencionada joya. En ese lapso, ella fue candidata municipal, más tarde asumió los cargos de vicepresidenta de la República y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La ley en egrados 27.482 dictamina que todo funcionario y servidor público del Estado se encuentra obligado a presentar una declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas que superen las dos UIT, conforme a lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Perú. ¿Declaró la posesión de un Rolex? Ayer, la jefa de Estado prefirió no responder esta pregunta, solicitando a los reporteros no tocar temas personales. El portal, La Encerrona, precisó que la primera vez que Boluarte apareció en un acto oficial con el costoso reloj fue el 7 de junio del 2023. Desde entonces lo ha exhibido más de una veintena de veces en ceremonias públicas.